No sé si vuelves, no sé si estás Pero el verte me va a matar No sé si vuelves, no sé si estás Pero el verte me va a matar Nadie te quiere como tú quisieras Yo sigo esperándote, nena, aquí afuera Hoy te volviste esa adictiva Y destruiste así mi vida Dime si soy lo que buscas Sueño con verte de nuevo Pero por ti es que no puedo ¿Acaso tú me recordarás? Cuando vayas a alguien nuevo Y le destruyas sus sueños No sé si vuelves, no sé si estás Pero vuélvete, me va a matar No sé si vuelves, no sé si estás Pero vuélvete, me va a matar No sé si vuelves, no sé si estás